¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar al episodio número 10 de la última temporada de Shingeki no Kyojin. Bueno, en los últimos episodios vimos el final del arco de Marley, Eren y Armin en realidad destruyeron casi por completo el Iberio, mataron a mucha gente, el resto de la legión de reconocimiento igual, mataron soldados, mataron civiles, mataron de todo tipo, lo cual trajo como consecuencia que finalmente Sasha muriera. Y esto trajo repercusiones obviamente de vuelta en Paradis. Vimos un poco de cómo Yelena y Shingeki planificaron un poco el tema de la invasión a Marley y cómo Eren entre comillas llevó a cabo su plan por su propia cuenta. Y siempre contando obviamente que la legión de reconocimiento lo iba a ir a salvar y para eso iban a tener que seguir el plan de Shingeki al pie de la letra. Así que en fin, vamos a seguir ahora, Eren está preso, está encarcelado, Shingeki no, pero está viviendo en los bosques de afuera y Gabi y Falco también están encarcelados, así que vamos a ver cómo continúa la historia con nuestros personajes de vuelta ya en Paradis. Ok, recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio pantalla completa y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon o a través de Twitch como las 24 personas que me están viendo en este momento. Ya soy afiliado de Twitch, así que ahora pueden ir y suscribirse al canal, lo cual va a desbloquearle a ustedes un montón de recompensas y emoticones y etc. exclusivos del canal. Así que ahora sí, vamos con el episodio número 10 de Shingeki no Gyojin, última temporada. Aquí vamos. ¡Totokoe! Hoy con la cara de odio que mira Eren, qué mierda. ¡Totokoe! Sí, Hanji, eso dijo. Hanji, no lo provoques. Discrepo un poco contigo, Hanji. Yo creo que es normal hablarse de uno mismo, pero no en este tipo de situaciones, obviamente. Hanji. Ok, creo que mi pregunta es la misma de Eren. ¿A qué fue Hanji? ¿Fue a provocarlo? ¿Fue a qué? El episodio se llama Un fuerte argumento. Hace dos años atrás. Ok, esto va a seguir siendo un tipo de flashback. Hisuro, el único país en Isla... What the fuck? ¿Esta vieja está aliado con los de Paradis? ¿Me estás hueviando? ¿Qué? No me digan que esa vieja también es parte de los Sackerman. Ok. Era aliada del Imperio el día... Oh. Ok. Oh, a ellos también los abandonaron en la... En la Isla de Paradis. No mames. ¿Qué es? ¿Por qué eran casi hermanos? Ponte tú. ¿Y por qué Mikasa se lo quería comer? Ah, claro. Ahora... Ok, claro. Ahora hay alguien más que comparte una carga, no solo tú. Oh, qué raro ver a Eren sonreír con Cherumadri. Están todos ahí, gracias. Sí, Kieger. Mmm. ¿Qué es eso raro? ¿Un equipo de maniobras? Ok. Solo en la Isla de Paradis. Oh. Oh, ok. Ah. Me perdí. ¿Qué arma? El arma para aplanar la tierra. Ah, ya, ahora entendí. Es el retumbar de la tierra. Tantos hijos como sea posible. Ok. ¿Eso significa que Historia debería tener un hijo? ¿What? ¿Historia? Ok. Ok. ¿Eren? ¿Eren? Ah, claro. O sea... O sea, Hanji fue... Para entender... Para entender... A Eren. Uh-huh. Ok, Eren. 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 ¡Eren! ¡Eren! Uh, el corazón me empezó a latir mucho. Eren, hijo de perra. ¿Historia? ¿Historia finalmente se embarazó? Ok. O sea, que Historia... Se embarazó. ¿Y de quién es el hijo? Ok. O sea, que el papá del bebé de Historia es un completo desconocido? O sea, que el papá del bebé de Historia es un completo desconocido. Ok. Oh, 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 oh. ¿Niccolo? O sea, no te culparías sin venerar ahí el vino, pero... ¿Por qué debemos vigilar a este idiota? Bastante mal trabajo hicieron vigilando a este conchoso madre. Ok. Hizuru no quiere cooperar. Fuck. ¿What? ¿Cómo que así es Levi por la chucha? ¿Cómo que iremos a verlos? ¿What? ¿Hanji? Ok. Tiene sentido lo que dice. Ok. Claramente mi casa... ¿Por qué no ganaría nada volviéndose titán? Yo no veo ninguna razón por la que no se convierta en titán. Sasha, tú no lo vas a heredar. Sabemos que no. Lo siento. No es por nada, pero para mí el mejor candidato podría ser incluso Levi. Qué imbéciles. Yo creo que debería ser Levi en caso de que alguien ere del titán. Pero igual sería como si Levi se convirtiera en titán. Sería como del tamaño de un hombre adulto nomás. Eren de espalda se parece a... A como se veía Emil de espalda. Que en paz descanse también. Oh... Es por eso que encerraron a los soldados voluntarios de Marley. Sí. Por eso encerraron a los soldados voluntarios de Marley. Porque ayudaron a la Legión de Reconocimiento a ejecutar el plan para salvar a Eren. Yo creo que sin informarle al... Al ejército de Paradis. Mi casa mataría por él aunque fuese el peor genocida de la historia del planeta. Ok, si tiene sentido lo que dice Connie. Eren es claramente un psicópata. Ok. Ok. Tiene sentido. Ok. Ok. O sea que la segunda opción es comerse a Eren. Continuará. Ok. Vamos a ver el adelanto del siguiente episodio. Gaby y Falco escaparon. What? Fueron los demonios que... Oh... Shit. Wait. ¿Es la familia de Sasha? Traidor. Traidor. ¿A qué se referirán con Traidor? ¿Eren finalmente los va a traicionar? ¿O qué? O sea, bueno, por Twitch me confirman que efectivamente era la familia de Sasha. Pero, weón... Gaby. Gaby. La persona que mató a Sasha fue a caer a la casa de la familia de Sasha. Y le están dando de comer. Le están dando refugio. Ok. Ok. Va a estar intenso el siguiente capítulo. Quizás no mucha acción. Pero va a estar intenso. Y el título. Traidor. 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 Eh... Sí. Yo creo que finalmente Eren los va a terminar por traicionar de alguna forma. No sé. No se me ocurre en este momento que otro traidor puede aparecer en la historia. Honestamente. Ok. Chicos y chicas. Esta fue mi reacción al episodio número 10 de la última temporada de Shingeki no Kyojin. Lo que me preocupa es lo siguiente. Leí por ahí que esta temporada eran 16 capítulos. Solamente llevamos en el 10. Y que se supone que faltan 6 capítulos para que termine el anime. No sé. No le hallo sentido. A eso. No sé si habrán actualizado esa información o qué. Pero la verdad es que... Quedan pocos capítulos. Muy pocos. Y me da miedo que... O sea. Hasta el momento siento que lo están haciendo súper bien. No hay nada que se vea acelerado desde mi punto de vista como non-manga reader. No lo veo acelerado. Lo veo que está bien explicado todo. Pero... Me preocupa que quieren 6 capítulos para que termine el anime. En fin. Ya chicos. Si les gustó mi video por favor denle like. Comenten. Suscríbanse si es que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron denle click a la campanita para... Para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video. Todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes. Para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Chaito. Chau.